Soy la violinista María Dueña y he recibido el premio Princesa de Girona en la categoría de Arte y Letra. Se me ha otorgado este premio por la trayectoria como violinista que llevo y también por ser representante de España en el mundo a nivel internacional y la verdad es que muy feliz porque se me haya reconocido así. Bueno, yo siempre recuerdo de dónde vengo y cómo empecé yo, entonces pues yo recuerdo siendo una niña y asistiendo a conciertos en mi ciudad, en Granada, entonces pues la verdad es que sí, la música me llamó desde un primer momento, entonces yo pienso que eso es muy importante también. Yo como músico joven me siento responsable de promover la música para las futuras generaciones y pues esa es la forma de que la música siga viva. En mi familia mis padres no son músicos, pero sí que es verdad que aman la música, entonces siempre de niña he escuchado muchísima música clásica en casa, sobre todo de violín y pues posteriormente también asistí a varios conciertos de orquesta en Granada y sí, la verdad es que el violín me llamó desde el primer momento, fue como el instrumento que más se adecuaba a mi personalidad y me recordó mucho a la voz humana, entonces fue realmente, digamos, amor a primera vista. La verdad es que, bueno, yo siempre tocaba el violín simplemente porque me gustaba, porque me hacía ilusión, entonces fue todo muy natural hasta que llegó un momento en el que se convirtió mi vida, fue, digamos, yo creo una progresión muy natural, yo nunca tuve ninguna presión de ningún tipo de pensar esto es lo que tengo que hacer o me tengo que esforzar, sino que fue todo muy natural simplemente porque me gustaba. Bueno, fue un cambio muy diferente, por supuesto, porque, bueno, todavía era una niña, entonces digamos que en el Conservatorio de Granada ya había adquirido una educación bastante amplia, entonces pues yo siempre he sido muy curiosa y siempre me han interesado aprender sobre diferentes culturas y entrar en contacto con formas de vida diferentes, yo creo que eso para un artista es muy importante. Entonces, pues gracias a esta beca, pues tuve la suerte de que mi familia se mudara conmigo a Dresden y así empezó mi, digamos, mi primer estudio en el extranjero, posteriormente nos trasladamos a Viena. Sí, realmente yo creo que como músico es muy importante no solamente estar muy centrado en el instrumento propio, sino también simplemente explorar diferentes ámbitos de la música. Bueno, yo en primer plano soy violinista, desde luego, pero sí, la composición es algo que me interesa mucho y simplemente pienso que puedo aportar mi voz como artista y simplemente, digamos, algo muy natural que simplemente me hace ilusión, sí. Pues la verdad es que es un honor muy grande porque ser una de las pocas artistas españolas o, bueno, digamos, la única de mi generación que consigue entrar en esta discográfica, pues la verdad es que me llena de alegría porque, bueno, la verdad es que yo recuerdo, pues sí, escuchar muchísimas grabaciones de esta discográfica cuando estaba empezando con el violín y pues tengo la suerte de que, bueno, son un equipo fantástico y siempre me apoyan mucho y siempre escuchan lo que yo quiero grabar y la verdad es que muy contenta de cómo está yendo todo, sí. Realmente tener un primer álbum publicado es como un sueño, la verdad es que nunca me lo podría haber imaginado y, bueno, lo mejor de todo es la combinación porque, claro, es un álbum que se ha grabado en Viena, en el Musikverein que no solamente es muy especial porque es la ciudad en la que vivo sino también yo desde niña siempre he visto los conciertos de Año Nuevo en la tele desde el Musikverein entonces realmente es como una combinación perfecta también haberlo grabado con la orquesta sinfónica de Viena y Manfred Honeck, que también es un director austríaco y con Beethoven, que fue, bueno, Viena fue su casa durante tantos años así que sí, realmente creo que para un primer CD muestra muchísimo de quién soy. Bueno, la verdad es que sí, que hay muchísimo trabajo que digamos que no se ve porque una vez que estás sobre el escenario es un periodo muy corto en el que tocas y te vas pero realmente sí, hay muchísimas horas de trabajo detrás y, bueno, yo creo que si se tiene esa disciplina y esa pasión por lo que uno hace pues que se puede conseguir todo da igual que no vengan de una familia de músicos o da igual la nacionalidad yo creo que con mucho trabajo y esfuerzo la verdad es que sí se puede llegar muy lejos, diría yo Bueno, sí, la verdad es que Beethoven es como que me ha acompañado en momentos muy importantes para mi carrera fue uno de los primeros conciertos que toqué justo antes de la pandemia bueno, realmente fue el último que toqué después vinieron estos tantos meses de pausa y después fue el primero también que toqué digamos después de la pandemia en el Festival de Granada en mi ciudad así que eso fue un concierto muy especial y también fue el concierto que me escuchó Deutsche Grammophon ellos asistieron a un concierto donde yo tocaba Beethoven entonces dijeron queremos trabajar contigo y queremos grabar Beethoven para tu primer álbum entonces pues sí, también claro, como estoy en contacto con la cultura vienesa es como que siento que Beethoven está muy cerca de mí Pues la verdad es que sí que por ahora estoy muy feliz de que a la gente le esté gustando que yo creo que es digamos la meta de cada artista que el público sea feliz con la música y sí, la verdad es que para mí es muy especial porque como he dicho ha supuesto tanto trabajo y tanta emoción entonces pues que el público lo acoja de una forma tan calurosa pues la verdad es que me hace muy feliz Exacto, pues por una parte tengo la vida de concertista de estar viajando, dando conciertos pero aún sigo formándome en la universidad en Viena pues la verdad es que siempre la educación ha sido muy muy importante para mí aunque esté tocando conciertos quiero estar en contacto con otros ámbitos de la música y sí, la verdad es que yo creo que eso me ayuda mucho también a, digamos, a tener un balance de volver a casa, volver a Viena ir a la universidad, tener una vida digamos normal de estudiante no, la verdad es que yo diría que no hay nada que no haya podido hacer a través del violín y bueno, como he dicho, pues la verdad es que yo siempre he tocado el violín simplemente porque me hacía ilusión, porque me gustaba pero nunca lo consideré como el centro de mi vida cuando estaba creciendo entonces fue algo como muy natural pues la verdad es que hay muchos proyectos que me hacen mucha ilusión bueno, sobre todo ampliar mi repertorio también en el ámbito contemporáneo por Europa, así que sí, la verdad es que hay muchas cosas bonitas yo diría que, bueno, mis primeros referentes fueron Oistrach y Heifetz que fueron los violinistas que yo crecí escuchando pero, bueno, yo diría que cada director con el que trabajo me aporta algo siempre aprendo algo de, digamos, de cada persona también con la que entro en contacto, con la que me relaciono y sí, la verdad es que, digamos, que es una mezcla de todas las experiencias que he vivido yo diría que siempre hay que pelear por lo que a uno le gusta que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, por supuesto pero también simplemente confiando en uno mismo yo creo que se puede lograr todo lo que uno se proponga la música, yo diría que para mí es una forma de comunicación porque, bueno, ya lo he podido ver estos últimos meses y años que hemos dejado atrás, que ha sido muy difícil, yo creo, comunicarse con la gente y yo lo he notado mucho cuando no ha habido público en la sala de conciertos pues algo ha faltado, entonces yo diría que sí, que la música es un medio de comunicación Sí, pues yo espero que sí, porque la verdad es que, como he dicho, me siento responsable de que la música siga con vida y de atraer a gente joven a los conciertos ya sea, digamos, dando conciertos benéficos o con niños o a través de las redes sociales yo creo que hay que aprovechar todos los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance para que la música llegue lo más lejos posible Bueno, yo creo que lo que ha aportado en general ha sido también mucho reconocimiento a la música clásica en general que yo creo que en España no es algo que se dé por sentado yo creo que eso es realmente un apoyo para todos los jóvenes o niños que quieran empezar con la música de que se reconoce y que realmente, digamos, que se puede llegar a muchas personas a través de la música Pues un poco difícil decir ahora, pero bueno, yo espero que, como ahora, que es sobre el escenario y simplemente espero que haciendo feliz a la gente y emocionando a la gente y simplemente compartiendo mi música ¡Gracias! ¡Gracias!